Esloras, vas a ver barcos Este es un barco de 30 pies, denominado Presa 300 Bueno, ya hay varios en el agua Esta es una versión nueva, 2023 No cambió mucho de la versión original Pero bueno, es bastante cómodo el barco también Muy moderno, con un techito rígido Un soporte metálico de acero inresidable Y en este caso, este barco está equipado con un motor 300 caballos Nasta, mercuricio Si tiene una planchada generosa al barco Se le puede adicionar una parrilla, si querés Después, el copi es también bastante amplio Tiene un sillón en U, en popa, una mesita Después tenés un sillóncito hasta atrás del sillón del timonel Y bueno, el comando Y tenés una barrita que se puede adicionar una laderita también en el copi Por dentro tenés algo similar al barco nuestro O sea, tenés buena altura interior Bueno, es cómodo Tenés un sillóncito Una cama en proa Que se cierra mediante una cortina también de tela Después tenés un camarote en popa Con una cama en L, bastante generosa Cama de plaza y media Que podés ingresar sobre una puerta, digamos, normal Y tenés un sillóncito como para cambiarte antes de acostarte Este tenés más los ambientes más privados, digamos Por eso parece más chico el interior Pero en realidad es más grande que la especie Nada más que tenés cerrado prácticamente proa Entonces se me deja un poco más chico Un baño compartimentado con una ducha Tipo una flor, digamos, como en tu casa Bueno, tenés una cocinita con una heladera A gas Que puede ser eléctrica también Si le querés adicionar un grupo de electrógeno Puedes poner el grupo también Calefacción Eso ya es opcional Y después, bueno, tenés toda la comodidad de siempre De origen viene con un duchador emplanchado Es el que mencionaste Después tenés el techo rígido Con dos o cuatro luces de LED Y el tablero con instrumental de motor Más el faro control remoto Y si lleva bus traster Meco sonda Y bueno, todo el equipamiento para El control del maracate eléctrico Comunidadnautica.com Sumate Sé parte de este mundo ¿Cuáles son las opciones de motorización? Y hasta 350 puede ir Puede ir también 270 diésel O 220 diésel también va O sea, hay varios rangos de motorización Nasta o diésel para su colocación Las opciones de colores, diseños, exteridores, tapizados ¿Qué opciones hay? Hay varios de los modernos Siempre ahora se están usando mucho La base de los grises y blancos El casco en este caso se pintó de gris Porque lo quería el propietario Pero yo creo que queda muy lindo también blanco Porque tiene unos apliques de vidrio Que lo dejan muy moderno a la embarcación Y de todo tipo Desde familia hasta chicos jóvenes Y lo que pasa es que es muy moderno el barco Así que se tiende más a los jóvenes Tiene muchas aristas el barco Es muy recto, digamos Como más tendencia al estilo de los autos modernos Y la construcción básicamente es la misma de todos Digamos, digamos, la clásica Que usan todos los asticeros O sea, fibra de vidrio Refuerzo de plástico Forrado también con fibra de vidrio Celco del importado El mejor celco que hay Así que por eso Es por eso a veces una picardía Pintar el casco Porque tiene un buen celco Y a veces lo estamos tapando con otra pintura Que por ahí es de menor calidad Y mirá, yo destacaría un poco Lo moderno que es el barco Por ahí a muchos no le debe gustar Capaz que busca más clásico Pero es una línea moderna Y bueno, muy versátil Como dijiste vos Y con un buen interior ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo Astillero Nautiglas Líderes en innovación náutica Pensando siempre en nuestros clientes Astillero Nautiglas Luego de observar en detalle Y navegar en esta nueva versión 2023 Del Prevesa 300 Del astillero argentino Custom Pasamos a los comentarios finales de Isloras Los cuales empezamos Enumerando sus principales características Empezamos por la Islora Que es de 10 metros con 10 centímetros Su manga es de 3 metros Su puntal es de 1 metro con 60 Y el calado del casco Es de 30 centímetros La potencia máxima De esta embarcación Es de hasta 300 HP Cuenta con un tanque de combustible De 500 litros Y uno de agua potable De 140 litros Su comodidad Es para 4 plazas Tiene un novedoso diseño exterior Con mucha personalidad Cockpit de grandes dimensiones Cubierta de proa plana Ideal para solarium Y un interior voluminoso Y con muchas comodidades El nuevo casco desarrollado Por el grupo Custom Para el Prevesa 300 Se mostró muy eficiente Y funcional en todo momento Esta unidad está equipada Con un Mercruiser MAG 350 Que eroga una potencia De 300 Cb O 261 HP Es un motor Con un desplazamiento De 5.7 litros Y transmisión Mediante Patamler Cruiser Bravo 3 Este motor Con refrigeración cerrada Tiene muy buena torsión Y gran aceleración Vamos a ver ahora Los datos de velocidades Y consumos Su velocidad crucero Se alcanza a los 3600 RPM Y es de 22 nudos Al máximo de revoluciones Es decir 5400 RPM Llegamos a una velocidad máxima De 34 nudos El consumo estimado A velocidad crucero Siempre dependiendo De la carga Y condiciones de navegación Es de 35 litros hora Para definir en pocas palabras Su navegación Les decimos Que es un Sport Cruiser Sumamente ágil Y veloz Y muy fácil de navegar Esta versión 2023 Modernizada Ofrece nuevos diseños interiores Donde se mejoraron materiales Elementos de confort Y equipamiento ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo ComunidadNautica.com 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 Gracias por ver el video.